Hola jupachinos, en este vídeo hablaremos sobre el viernes santo. Jesús, después de cenar con sus discípulos, fue a rezar en los huertos de los olivos. Estaba triste porque sabía que querían matarlo los poderosos de su país, porque ayudaba y se ponía de parte de los más necesitados. Le acompañaron sus mejores amigos. Mientras ellos dormían, Jesús pedía fuerza a su padre Dios para afrontar lo que le iba a suceder. Después de ser detenido, es juzgado por los sacerdotes y también es interrogado por el gobernador romano, Pudoncio Pilato. Este se dio cuenta que no merecía la muerte, pero prefirió dar la razón a los sacerdotes y Jesús fue condenado entre los gritos de la gente que decía ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Los soldados se hicieron cargo de él y luego le pusieron sobre la espalda una cruz de madera para dirigirse a una colina que estaba en las afueras de Jerusalén para crucificarlo. Allí fue crucificado entre otros dos condenados. Acompañándole estaban su madre y su amigo Juan. Jesús murió perdonando a todos y confiando en Dios, diciendo estas palabras ¡Padre, en tus manos pongo mi espíritu! ¡Feliz Viernes Santo! Les desea Juppach San Esteban